¡Feliz Año Nuevo! Que todos sus deseos se cumplan y recuerden que a partir de hoy tenemos 365 nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor. Ahora sí vamos a comenzar con los signos del Zodíaco y qué nos depara este 2024 para cada uno y comenzamos con Aries. Este año trae un eclipse solar en tu signo durante la temporada de tu cumpleaños. Oportunidades para que logres mejorar tus ingresos, tu situación financiera y explorar nuevos foros para compartir tus ideas. Tauro, este año marca oportunidades para la segunda fase de un proyecto personal que iniciaste en el 2023 pero que también te va a abrir camino económico. Se anuncian nuevos retos profesionales, un cambio de lugar o de equipo laboral. Géminis, este año marca el inicio de un nuevo ciclo de vida pero antes de eso que ocurra debes de dejar ir un capítulo de vida que iniciaste en el 2012 y terminar el proceso para sanar la situación. En el 2024 habla de embarazos, nuevos retos académicos, oportunidades en el extranjero. Cáncer, este año marca oportunidades para hacer nuevos amigos y expandir la popularidad y herramientas personales, sobre todo de sanación interior. Es un año que te empieza a pedir que explores tus miedos, tu sombra, tu psique. Cuando tengas oportunidad es recomendable que vayas a terapia. Leo, el 2024 es un año de retos en pareja que marca una nueva etapa. Cambios en tu estado civil, por ejemplo, debes poner mucha atención a tu salud, finanzas compartidas, contratos, impuestos. Es un año para buscar más satisfacción en tu carrera profesional. Virgo, este 2024 es un año que te pide poner mucha atención, sobre todo a la salud y a tu estilo de vida. Puedes dar por terminado un contrato laboral o una asociación. Toma tu vida, un cambio, giro, un tema revolucionario durante este periodo. De alguna manera puedes estar en busca de un significado de la vida y tu búsqueda de respuestas podría llevarte a campos como la filosofía. Y antes de continuar con los demás signos del Zodíaco, quiero mostrarte este hermoso cuadro que es la imagen de cómo estaba la luna. Fíjense, así estaba la luna el día que nací, nací en la fase lunar creciente y esta obra de arte la puedes tener solamente en Regal el Cielo. Un cuadro pintado a mano por una artista plástica mexicana. Se entrega así tal como lo ves, lleva su certificado de autenticidad y originalidad. Solo necesitas tener día, mes, año y listo. Podrás tener tu cuadro con la imagen de la luna de la fecha que quieras recordar para siempre. Ordena tu luna por México en Regal el Cielo y aprovecha los seis meses sin intereses. Libra, el 2024 habla de nuevos retos explorando tu creatividad, pero también marca el momento de dejar atrás una zona de confort que te daba identidad, pero ya estás lista para liberarte. Es momento ideal para profundizar y comprender mejor a tus seres queridos. Escorpión, en el área del hogar, este 2024 presenta nuevos retos. Quizás sea momento de una transformación radical. Aprovecha los eclipses para sanar y dejar atrás todo aquello que ya no necesitas. Vas a sentir la energía y el impulso para comprometerte con las personas que te importan. Será momento de tomar las relaciones muy en serio. Sagitario, en el 2024 deberás abrir tu mente a ideas y nuevos proyectos. Este año puede traer un cambio importante en tu mundo familiar, una mudanza o el momento de alejarte de amistades que no resonan contigo. Sentirás mayor entusiasmo por tu trabajo, así como mejorar tu salud y tu rutina diaria. Capricornio, el 2024 trae retos financieros, pero también una gran decisión orquestada por ti, que representa cambios para muchas personas a tu alrededor. Un contrato o una relación con un hombre importante va a llegar a su fin. Acuario, es un 2024 con oportunidades para enamorarte, mudarte o ser mamá o papá. Es momento de culminar proyectos laborales, pero también asuntos que se desarrollan lejos de tu ciudad. Este nuevo año puede llevarte a hacer renovaciones o acomodos que logren que tus espacios se sientan más grandes y abiertos. Pisces, este 2024 trae finales muy importantes con dejar atrás una etapa larga en tu vida y que pensabas que nunca iba a transmutar. Será un buen momento para aprender una habilidad nueva o convencer a escribir o unirte a distintos grupos. Familia, y recuerden que los astros están ahí y nos guían. Feliz año 2024 y seguimos con más en Salel.